Ahí está, ahí está, ahí está. Para que ven, es el peruano. Sí, es cierto, sí, 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 sí. Ah, no somos rápidos, pero lo matamos. No, porque se va a recuperar la vida, lo más seguro. No, sí es mi top, no tiene nada, este por favor. Es que luego nos va a quitar la... Es que no estamos... No, sí quiere ser mi top, sí. Pero yo voy a pensar que soy más especial, quizás. Sí, tú sí eres especial, zapato. Lo voy a echar en... Las trampas rocas, va a cambiar, ¿no? ¿Qué cambia? No. Aquí tiene tres que resisten en el coche. No, pues tira... Tóxico. ¿Trampa roca? ¿Ya tiraste trampa roca? Sí, trampa roca, ¿no? Sí. Ay, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Va a tirar un tóxico. Eh, también nos va a tirar tóxico. Protec, protec, para ver qué hace. Porque se va a quedar... No, 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 va a tirar trampa roca, yo creo que va a tirar trampa roca. Tóxico, tóxico. ¿Tiro tóxico, no? Sí, 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 sí. Tóxico, tóxico. Sí, me va, sí, me va. Está bien loco este vato. Yo creo que ni siquiera salió en el video, ¿no? Pero sí. ¿Ya dónde sacaste las letras chiquitas? Hay una página, ¿no? Que te transforma el texto a los escritos. ¡Es tu cerebro, perro! Verga, güey. Sí la sacó de ahí, güey. A ver. ¿Veis que se demora el puto? Ya va a perder. Verga, así lo intimidamos. Ah, se le conectó de nuevo. ¿Qué no se desconectaría teniendo este vato aquí, güey? ¡Ahora, güey! ¿Está haciendo el truco de nuevo el truco? Sí, lo está haciendo, güey. Está bien, güey. Va a cambiar, güey. Va a tener que cambiar, güey. Tira otro tóxico. ¿O qué? Sí, güey. Se lo está jugando. Está haciendo un reto, tal vez. El reto suicida, güey. Qué pedo. Creo que está haciendo la estrategia esa de que se va. Y cree que la gente ya no va a estar atenta. Y eso es fumba. ¿Pierde eso? ¿Eso nunca pasa? Cambia el clemébol, cambia el clemébol, cambia el clemébol. Vierga, güey. Mumblas, ¿no? Sí, mumblas. Y nada, lo recite. No, está bien, está bien, está bien. Dito y ya ganamos. Dito, 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 dito. ¿Qué te que tiene? Ah, no va a aguantar. No, flash, cara. Tira, no hace el plato, pum, 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 y lo matas a sustos. Tira, tira, no. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No! Yo tiene la defensa especial. No, pero todavía ganamos, todavía ganamos, todavía ganamos, todavía ganamos. Miren, como quiera, Arkham Knight ya no entra, güey. ¡Sais me toad! ¿Qué vamos? ¡Sais me toad! Ese vato. Ah, mira, trae las botas. Ah, ya tiene las botitas. Ya, pero igual seamos más rápidos. No sé. ¿Por qué? No, pues sí, terremotos, terremotos. ¡Holo, guay, chaval! Se no tiene las botas. Yo me intenté tirar tóxicos, la puta madre. No, ya, es tóxico aquí. Aunque puede tener un ataque de... De huequereques. Mira, le voy a decir un protect. Sí, 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 sí. Y ahora le des un dragondance. Eso es buena, buena. No, sí, está bien, está bien, está bien. Sí, era probable que lo traguiera. El dragón, el dragón, el dragón. No, güey, cambia a Corbinate, Corbinate, Corbinate. Es que no había visto todos los pokés. ¿Lago Town? No, espérate, espérate. ¿Cambia aquí? ¿Lago Rus, no? Espérate, Carla, espérate. Cambia aquí a 6-me toad. You turn, you turn. ¡No! ¡Ahí está! ¡Se predí! Ahí está, protect, protect, protect. Protect, protect, protect. No, güey. Protect, doble, protect. Ah, mentira. No, 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 no. ¿Así? Ah, sí, Gainamax sí protect, ¿no? No, 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 no. No, el Gainamax sí hay que guardarlo. No, así. Chica su madre, güey. Dale, doble protect, doble protect, doble protect. Ahí está, the guts, the guts, the guts. Ahí está, se re, tío. Easy clapper. Easy clapper, easy clapper. Ahí está, sí, easy clapper. Sí, ahí está, seguimos subiendo. ¿Puedes poner ahí cuánto vamos ganando y cuánto perdemos? O... Eh, ¿cuántos qué? O sea, hay un comando para ver... Ah, sí, diagonal rank. Dual. Vamos. Más que eso lo hay en la pico. Boom. Ahí, ya. Eh, a ver. Pero lo de random no me ve por qué... No sé, yo sé, ¿por qué tendría randoms? Ya, no importa. Vamos, 11 victorias, una derrota. La que perdimos fue por culpa del Emil. ¿Sí? Sí, Emilio, ¿te acuerdas? No sé, ni lo acuerdo. ¿Que no tiraste del Dynamax? Ah, la de Jaulucha. Pero... No, de Jaulucha. Ah, cierto. Un Falling, los Shadows. Y los Shadows. De Aviary. Dermanitan, ¿no? Hay que guardarlo, ¿no? Que se iguale a varios. Dermanitan, ¿tá bueno, mira? Yo digo que va a comenzar con el... Rimbombi. Rimbombi, sí. Dermanitan, pues. Ah, no, ¿el es volador? No. Bicho Ada. Ada, allá. Pero es más rápido, es más rápido, pero es más rápido. Pero no mata el Dermanitan. No, sí. Igual. A ver, sí, mete a Dermanitan, mete a Dermanitan. Ah, que tu Dermanitan no es Scar. Igual, chaval. Ese va a ser bien. Dale, no, está bien, está bien. Tira de ida y vuelta. Ah, no mames, que miedo. No. No. Está bien, dale. Ya, ataca nomás. Ya, ataca nomás. No, pero hay sí que Crash para meterlo, no mames. No, atrae banda Focus. Ay, ay, ay. Mete a Corby Knight. Mete a banda. Eh, por qué tiene presión. Eh, está mejor esta habilidad, está aquí. Otra vez no le he ganado a Emile así. Ah, bueno. Sí. ¿Town? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y, qué perro, creía que íbamos a... A hacer Difford. Sí. ¿Y vuelta? Eh... Sí. Sí. Tomamos rápido, ¿no? Sí, porque no le vas a hacer nada. No, no, tomamos rápido. No, no somos más rápidos. ¿Y de vuelta igual? Pero no tiene nada, eh. Ajá. Claro, metí por el Diffion. Está bien, está bien. Dracovish no tiene nada que hacerle a este vato. O no, a ver, tengo un plan, güey, tengo un plan, güey. Está muy pendejo, pero tengo un plan. ¿Dragapulto? No, 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 no. Mete a Clefable. Ahorita va a creer que... Que sí o sí tiene que atacarnos y se va a encerrar. Ahora sí cambia a Seismito. Seismito. Y era un táctico. Nada más por cotorrear ahí, carnal. No, tira otra para roca. Roca es tóxico. Sí, roca sí, tóxica, roquita, roquita. Ah, no, roca, 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 tóxica, sí. De hecho, no importaba que hiciéramos esto. Estaba exactamente lo mismo, pero era por cotorrear. Era para entrar en su mente esto después. Y ahora que va a ser el desgraciado. Comienza a desmoralizarlo. Pa, 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 pa. Ay, no, no me dejaron poner nada. Si quieres, puedes tirar del tóxico. Ya lo voy a dar, pero... No pasa nada, no pasa nada. ¡No! ¡No! Bueno, quizás se puede hacer algo. A ver... Protect para recolarte. No, 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 Clefable, Clefable. Al toque. Al toque. Sí, 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 sí. Boom, last, ¿no? Y se muere. Eh, no, es que no lo voy a tirar la misma mierda de ese rato. Ahí cambia Corbin, ahí cambia Corbinite. Sí. Opa. Uuuu. Eh, tira de ida y vuelta. No, 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 es que lo está metiendo por el competitivo, güey. Sí, sí, sí. Ahora sí mete a Clefable. Yo era Dynamite. No, totalmente. Boom, blast nomás, ahí, pum, 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 a cual todo le haces un chingo de daño. Sí. A todo el equipo. Ahí bien, débil el equipo. Uuuu. Sí, ahí llega, se ve. Pero tiene algo súper chingado. No, cae, sabes, son chuchados, güey le empito. Uuuu, está chuchado. Uuuu, ahí está. Uuuu. Es que decimos, ¿quién se va a querer quedar sin chuchados? Las jugadas, las jugadas pendejas son obligatorias en estos partidos. ¿Cómo se ve mal la serie todo eso? Y la no había sabido, me salió Wekereke. Wekereke, wekereke fajita. Ok, ya estoy bien confiado. Wekereke, run, two, two, one. Ni siquiera se ve muy malo, mamá. Los Wekerekes. JP. For Fate o Wekereke. Van a decir con Rottom, ¿no? Sí. No. No sé por qué sí, pero... No, pero si viene a Rottom, le sacas el 6, ¿ví tú? Sí, aquí sí lo obtenemos para pararlo. Así que puedes iniciar con otro, ¿no? Darmanitan y... Sí, Darmanitan. Si sacas Rottom, cambias rápido al 6, ¿ví tú? Ya. Pero estamos físicos. Dale, wekere, pero ya no, wekere. Nadie más mecha en su vida. ¿Lista, ves? Y mi vuelta, ¿no? No, pero somos más lentos. Somos más lentos. Pero él no sabe. No, somos iguales. Es Speed Tye, es Speed Tye. No sabemos si eres full velocidad. Va a tirar protección. Dale, wey, de vuelta, wey. Va a tirar a su Struck, pero no. Verga, wey. Pinche peruano, wey. Ya lo mataste. No, es igual, sí, ya está afuera. Ya, pero aquí hay que cuidar con Rottom. Va a partir con... ¿Vas a sacar qué? ¿Córsula? Va a poner los Rockers. Ese va a hacer su Rocker, ¿no? El Skull, no creo. No tienes para sacar Rockers, ¿no? Sí. Por el Corbin Knight. Por el Corbin Knight. Por el Corbin Knight. Y si, a ver, es que dependiendo de lo que nosotros metamos, es lo que él va a tener que meter. Y si metemos Dragapult, ¿qué saca? Si metemos Dragapult, saca Togekiss. Pero si saca Seismito, pues... ¿Tenemos Thunderbolt? ¿Con quién? Sí. Con Dragapult. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tira Dragapult? Pues ya lo tiraste. Ahí está. Pero él también tiene Dynamax. Easy Clippers. ¿La entrada? Sí, pero van a ver el trabajo del peruano. Es poner Easy Clippers. No, es paralizar al rival. Flinch. What the fuck? Ya nos... ¿Dynamax? ¿Dónde haremos, no? Es que si tiramos el Dynamax, perdemos el Choice Specs. Y él también va a tirar el Dynamax. ¿Pero qué hace más? ¿Un Dynamax o el Choice Specs? Choice Specs al principio. Dynamax, donde está el campo eléctrico. Cambiamos a quién entonces. ¿Corbin Knight? Yo creo que sí lo aguante. Podemos cambiar a Corbin Knight. Creo que la gente... No, pero el Corbin Knight no tiene nada para hacer. Dale, güey. Es el Thunderbolt, no más. Sí, güey. Chiles madre, güey. No, pero... Con Dynamax para que aguante. ¿Sí? Sí, con Dynamax. Me vale vergarle caso a este bata. Easy Clippers. No, güey. Lo tiro... ¡Hola, güey! ¡Ay, qué caro! Eso es el Dynamax. Y ahí, tiene una mano matando, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, matalo. No, ya perdió. Ya perdió, ya perdió merga, güey. Yo había visitado más. Lolo lo mata porque ya cambió el campo. ¡Ay, no mames! Le va a quitar más... No, pues... O le podemos bajar las defensas. No, pues, ¿sabes qué? Dale esto. Y después metemos a Darmanitan. No, ahorita que mete a Darmanitan, ¿no? No, ¿cuál está por aquí? Pues para salvar al Dragon Pool. Si tira un ataque de volador... Ah, mira, qué estúpido. Si hubiera tirado un ataque de volador, hubiera estado muchos problemas. Pero, ¿para qué se gasta el Darmanitan? Está bien. ¿Es más rápido? Sí. Sí. Ay, 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 ay. Así que el cash, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si hubiera tirado el ataque de volador, no sé por qué no lo tiró. Ahí sí nos ganaba. Easy clappers. Este bato está bien crazy, motherfucker. Seguimos siendo más rápidos y va a meterle un montón. Isaac the Crash, ¿y lo puedes matar? ¿Y lo puedes hacer retroceder? ¿Lo puedes hacer retroceder? Ni siquiera creo que lo aguante. Wow. ¿Ves este? Easy clappers. Ay, no, le puse el otro. Ya, casi cambiamos, ¿no? Eh, save me down, save me down. Easy to... Pum, pum, pum. Will-a-Wisp. Oh, ahí está. No, ya sabes qué hacer, mamá. Tú le estás escalada. Tóxico, tóxico. Tóxico, tóxico. Tóxico, tóxico. Tóxico, tóxico. No, no, va a cambiar. Va a sacar el corcel. Va a sacar el corcel. Si se cae el corcel, va a pensar que tienes escalada o terremotis. Ahí está, ¿ves? ¡No! Está bien, está bien, está bien. Sigue sacando rocas. Easy clappers. ¿Tóxico, no? No, podemos quitar la roca nosotros. Rocas, 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 rocas. Sí, rocas. No, que las rocas eran, che, mira, Luis. No, en sí no tiene Will-O-Wisp. No, tóxico. No, pero... Por eso. Sí, tú dijiste Roques. Agarrarme a la pendeja. A ver, tóxico, ahora. Ahí está. No, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Eh... Ahora va a sacar el ex-confeel. No creo. Eh... Corvik Knight? ¿Qué tiene Corvik Knight? Town. Respiro. Sí, mete. ¿Ya puedes Town? Sí, mete a este vato. ¡Oh, lo mira, se hizo grandote! Sí, tiene un Town. Está ganado. Voy a pamerlo, sí, sí, que le aprecio. Dale, brano, haz lo tuyo. Sí, sí, claro, pues sí. Desmoralízalo. Desmoralízalo. Listo. Ahora, unido y vuelta. Es de que te van a diviarte más de lo que debería con esto. ¿Por qué? Está bien, está bien, está bien. Podemos, ya es las últimas chances que tenemos para utilizar a Darmanitan. Pero creo que somos más rápido. ¿No será Scarf? Ya sabes que va a hacer una cosa. Mete a Darmanitan. ¿No? Y cambia a 6, mi turno, nada más por los doles. ¡Qué perro! A ver si es Scarf. Sí, 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 sí. A ver si es Scarf. Si lo cambia, o si se queda es que es Scarf. Sí, es Scarf. Es Scarf. Está bien, está bien. Ahora hay que cambiar a... Va a cambiar a este... Va a cambiar a Corsola. Ya sabes a qué cambiar. Y vamos a Darmanitan, ¿no? No, a Darmanitan este... Es Scarf. A Corbinite. ¿Tample, no? Sí, mon. Va a cambiar, ¿no? Sí, va a cambiar. No nos importa si cambia. Bueno, sí, también. Se va a seguir haciendo daño por las... Por esto. Y tenemos aparte a nuestro... 6, mi turno. Vamos, sí, sí, todo, ¿no? Sí. No, hace ese... Hayden Power. De hecho, podrías haber cambiado a Ditto. Pero ya no existe el poder oculto, güey. ¿Qué pedo? Y acabar esto. No, 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 por esto. ¿Qué? Como que hace falta, ¿no? Como que hace falta, digo. Ah, ya. Por si... ¿Tóxico? ¿Tóxico? No, yo voy a cambiar. No, yo... Sí, voy a cambiar, pero... Tira Protect. No, como tienes. No, voy a tirar. Ah, está bien. No, 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 no. Los dobles protectos, güey. De dioses, es una desezazes. Nosotros ocupamos dobles protectos. No, oye, pinche JP hacker. Ya dos... ¿Cuántas veces van dos, no? Sí, terremoto, ¿no? Sí, terremoto. No, cuatro. Sí, no importa, no importa, no importa. No, eso no importa. Está bien, está bien. Que se tire todo lo que quiera el vato. El guacho, el guachín. De ahí sale el Ditto a meter. No, ¿sabes qué? Sacrifica a este Darmanitan. Sí, sí, sí. Buen tramo Pito y... Lento. Sí. Sí. Ojalá tenga algo de rota, ¿no? Ah, pero tenemos Dynamex, ¿no? No, no, no. No, no importa, no importa. Ah, el Draco, pues sí, es cierto. Ahí está. Ahora metedito. Y listo, ya trae lo de hijo. Ah, tenemos que ocupar nuestro nombre clave. ¿Quién es el peruano? ¿Quién es el peruano? ¿El peruano? Ay, no mames, güey, está chido. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya está, easy win. Ahí está. Y... Y este... No, se fue. No, pero lo olvidé. ¿Pubo que algo? ¿Sabes qué hacer, Emil? Easy clappers. Ah, tengo un plan, güey. ¿Por qué no iniciamos con Darmanitan? Dale, pues. Uy, a mí, ¿por qué no? Hay que cambiar al toque. Sismito. Hola, mira cómo le hizo. Ya sabes qué hacer, ya sabes qué hacer. Toxiquete. Soy otra parroca. Ah, no, soy otra parroca, otra parroca, otra parroca. Es que pendejo, verdad, 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 verdad. Ahí está. Ahora... ¡Clefable! ¿Clefable? ¡Oshii, oshiii! ¡Clefable! ¡Coo! ¡Hala, chaval! Te leyó. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde, güey? Flamethrower. ¿No tiene girobola, entonces? Sí, se puede tener. No, no, si tiene thunder, güey, no debería. Trae ataque planta. Sí, debe traer el powerbrew. ¿Ya sabes qué hacer? Zapete. Pero podría tenerlo. Sí, sí, sí. ¡Noooo! ¡No mames! Ya sabes qué hacer, zapete. Cuando haces Dynamax igual te puedes paralizar, ¿no? No sé, la neta. ¡Noooo! 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 ¡Eso sí dañó! Te trajo de hijo. Esta es la venganza por toda la buena suerte. Por los dobles proteínos. ¿Qué procede? Eh, otro, ¿qué más queda? Vale, vale. Aunque ya no lo vamos a tumbar. Sí, no, ya no. Tío, yo creo que va a cambiar ahora. Me voy a traer un boom blast. Ay, sí, boom blast. Y te dije, me tiraste de boom blast, güey. Ahora ya se des Dynamax y pum pum pum. No, 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 no. Cambia a... ¿Seresme tú, no? ¿O Corbin? Eh, ¿podrías tirar boom blast? A ver. Si se gustean, no importa. Tenemos a... ¡Mirma! ¡Ya, ya! ¡Mirma, por favor! ¡Mirma! ¡Mirma, por favor! Ya, güey. Dale otro, no importa. Si se gustean, mejor. Sí, se nos sacamos disto ahí. ¡Chale! No, no, no. Creo que te está mejor. Se sacamos disto, ¿no? A ver, date brillo. El ataque de rocas, supongo, ¿no? No, no, le hace daño a todos. Excepto el ferro. No, pero no lo va a tumbar. Ah, no, un ferro punch. ¿Qué hacemos? Terremoto es lo mejor para cargarnoslo. Pero si cambia a Mandibas. Terremoto, porque... A ver, confiamos en el ferro blanco. Dale. Si no vas a ir busteado. Yo digo que está un hecho. A ver, dale, Mil. Te la dejo a ti, ve. ¿Sí? Sí, a lo que tú quieras. Ya lo perdí, un ferro blanco. Terremoto, lo dije, perro. ¡No, para allá! ¡Ay, pinche zapato! Le dije, era lo seguro. Sí, ya perdimos. Ya perdimos, ya perdimos. A ver, espérate, espérate. Déjame ver las posibilidades. Scorpionite no cae. Darmanitan es más lento. Dragapult es más rápido, pero no va a hacer nada. En 6 minutos, pues, da más cosas que... No, sí, ya perdimos. Dale, bueno, no. Tira tu forfeit. Tira forfeit. Y pone un ciclo. Sí, mal. Sí, no, no, no. Ya jugamos mal. ¡Pum! Y está. ¿Y el forfeit? Ahí está. No, así está ya. No, igual la Dynamax la aguantaba, así que sí. Igual tuvimos mala suerte con el Clefable. Era el de Cesar. Sí, y 3 veces paralizados. Sí. 3 de 4. Mames. Y la única que no nos paralizamos fue la que... ¡No, está lucido sobre el otro equipo! ¡No! 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 ¡No, chaval! Pero mira, siento el dolor en sus miradas. Si le metemos un flyer... No... ¿Crees que va a cambiar? Siento que uno... O tira protect para ver qué tiramos. O dos cambia quizá a Mood Slate o Weasel. No, mira, podemos hacer... Aquí esos dos Eicycle Crash. No, ¿sabes qué? Dale Eicycle Crash. Eicycle Crash. Mira, puedes hacerle Flair Blitz para matarlo. Y si no, y si no, este... Haces Dynamax y pum, pum, mátaselo a la otra cosa. Porque va a parecer que vas a cambiar por el Flair Blitz. No, yo digo que... Que tiras de Eicycle Crash. Porque lo más seguro es que... Puede ser retroceder. O vaya a ser que no crea que nos vayamos a quedar y vaya a tirar trampa roca, Sarita. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. Eicycle Clippers. Ahí está. J-Port. No, qué pedo, yo sé quién eres, no soy yo, les prometo que no soy yo. Ya sé seguro. Ya saber a quién. Eicycle Clippers. Eicycle Clippers, ¿no? Sí. Ya me fui, qué pedo. Dime, ahí te pillamos. Ahí está, de hijazo, de hijazo, de hijazo. Tóxico, tóxico. Trapa roca. Vágame el ferro, sí. Trapa roca. Ahora cambiamos a Clefable. Va a poner su trampa roca y caminó a Clefable. Sí, 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 sí. Y acá... Flame. Flame? Sí. A ver. Ese se lo... Se la jugó. Eicycle Clippers. No sé. Mumblas. Mumblas. Aunque prende ataque de acero, ¿eh? Mumblas, mumblas, mumblas. Sí, mumblas. Igual, Clefable, ¿para qué más lo queremos? B. Suma. Uh, pues. Te dije que cambies, perro. No, está bien, está bien. Dale otro Mumblas. ¿También más seis mitos, no? Queremos paso seis mitos, ¿no? No, pero es que ya para qué. Seis mitos. ¿Ya para qué queremos a Clefable? ¿Puede aguantar algún golpe, no? No, ya, dale. Te va a hacer el ataque de... Mumblas. Pues que nos mate, ya no importa. Ya metemos aquí a este... Ah, pero es que seis mitos no tiene ataque de agua. No, pero tenemos tóxico. Verga, yo quiero meter a Darman y tal. Pero podrías haber metido a otro para meterlo ya de una vez. Sí. Yo no vine a estar leero, crack. Mumblas. Ya nos dimos cuenta. No, pues si quieres cambia a Corby Knight. Ya para qué, porque esta tarea no sirve. Un yutuncito, ¿no? No. Ay, tira, 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 tira. Ah, ya. Bueno, al menos no trae lo que pensaba que podía traer. No, está bien, está bien, está bien. ¿Sais mitos? Así ya sé. Estamos seguros que no va a tirar de... No, no nos puede tocar con nada. Cambiamos acá, ¿no? Sí, dale Me gusta Darmanitan Darmanitan de aquí Ya sweepé a todo No, no, no Tira normal y se con crash No, es que creo que el rotón puede ser Scarf Si lo saca ahora, sí es Scarf Sí Sí es mi top No, va a ser doble, sí No, ya se lo debes saber Nah, güey, se ve que está todo pendejo, mira Se llama Matei B22 Tira un protet Y cambia a este Corbinite Tiene buena defensa especial Deja, yo que tiro por el doble protet No, ahorita esos davas son momentos importantes Ahí está, no, yo doy vuelta Ahí está, papi Aunque... Dragapult Dynamax Dale, hazle caso al peruanaco Dynamax Sí, Dynamax Thunderbolt Sí, Dynamax Thunderbolt Sí, Dynamax Thunderbolt Por eso me había asustado Virga, sí se asustó, güey, qué pedo Acá tiramos, ¿eh? No, pues tira del mismo ataque eléctrico Dejé de poner un Easy Clappers por el asusto Ufff Ahí está Easy Clappers Ahora... Dermanito No, 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 es Scarf Dito, Dito, no No, pero... No, pero... Sí, de repente me han sentido esto Bicycle Crash, ¿no? Bicycle Crash Y ahora vamos a averiguar Nada más por ver Si eres Scarf o no Porque a veces... Si eres Scarf Dale, dale, quédate No, nunca fue Scarf, qué perro No eres Scarf Nos trolleó Se fue, se fue Se pudieron haber terminado hace rato No sé, ¿no? Eh, sí, sí, sí O sea, con la hermanita No, no, no Igual Charizard era más rápido, pero... Easy Clappers Pero qué desgraciado Sí, ¿no? El perro no casi chillaba Sí Está con mi gotita, sí Sí, no por los ojos Qué pedo ¡Oh, no! Uh Uh, este lo puso primado, güey Los que ponen la partida primada Significa que son cracks, güey Uh, sí, sí, ya está ¿Guribao? Interdanger ¿Ese es Blonder? ¿Interdanger? Miguel, pero no Ya no estás No creo, no creo, no creo Ahorita le ganamos Easy Clappers Eh... Dale, ya sabes quién, güey Aquí nuestro líder es Dormeniten Igual si no cambiamos Al Toki Roll Uh, se llama Eh De güey, creer que no mames ¿Creen que crean que somos Scarfs? Sí Hacen un Icicle Crash Y se va a olvidar Así O si no, un Dynamics Y a cualquiera Lo arrepi... No, no Es que el ataque de F1 ¿Qué? Porque tengo que hacer Dynamics En el turno 1 ¿Creerán que somos Scarfs? Sí Si conoce el equipo No, y el equipo me lo robé de un foro Así que igual Lizzy lo conoce Yo creo que el Fable es lo más seguro Yo creo que... Sí A ver, pues yo voy a confiar en ustedes, gatos Uff Uff, seguridad ante todo, papá ¿Nos matarás un Dynamics? Creo que va a tirar Dynamics Sí Probablemente te deje uno de vida Pero sería mejor ¿Pero qué no le haces un Dynamics? Pero es que... No, pero es que... No, sí, creo que sí lo tomamos de Moonblast Aunque esté en Dynamics ¿Los inbound? A ver A ver A ver, rompemos Sash Eh... ¿Nos quedamos? ¿Y vamos con Flame? A ver, date de... No, te va a matar Te va a matar Te va a matar Es que tenemos muchos cambios buenos Contra ese vato Entonces sería bien raro que se quedara Y como ya cambiamos en el primer turno Él está viendo que estamos jugando A cambios seguros Sí, sí, sí Vamos, le entraba, ¿no? Dale A ver, a ver... Ahí está, guapata ¿Qué tal? ¿Qué tal? El hermano se la marcó Y ese clafers, ese clafers, ese clafers No tiene roca Pero... No, pero es que no sirve la roca, ¿no? No, no... Uy, es una batalla de titanes ¿Cómo se llamaba el Excadrill? Eh... Excadrill ¿Y por qué E y el otro D? No, nada más se llama... Sí, nada más tiene dos nombres de ahí, ¿eh? Y este se llama Excadrill Nos podemos jugárnosla al Mooblazo, güey Pa, 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 pa Ser más rápidos Speed Tide ¡Uf! 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 Ahí está, si lo ganamos Esto está hecho Dynamax Va a ser Dynamax No, a digas babadas, pero no Va a ser Dynamax No, no, no va a ser Dynamax 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 ¡Epa! ¡No! Y iba a decirte apenas eso, güey Sí, sí, sí Yo también creí que iba a cambiar Pero yo lo vi al principio Crece que no Eh... Es más rápido que los otros Igual y no, güey Puede que no, puede que sí Pero igual ya este clafero ya no sirve tanto Así que... Dynamax para que tengas 4% Ah, no, sigue siendo 2 Siga 6-6 Así que... No, 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 ya tira... Igual, ¿no? Sí, tira cualquier cosa, güey Es que podía no ser más rápido Si era defensivo y tal Así que... Está bien ¿Qué tal si aquí... Si aquí metemos a este... A Darmanitan Algo cae Darmanitan lo mata Es doble banded ¿Para explicar? Sí sé, pero... Es doble banded, pero Anacom A ver, a ver, a ver Prescorne Es que con este Darmanitan Nos cargamos a todo Si nos cargamos a Dragapul O sea, Dragapul es el único que no... Que es más rápido que nosotros Y pues por eso nos gana Pero de ahí en más Aunque nos fallemos, vamos bien Sí Ok Sí, pero sí cae, sí cae, sí cae No puede cambiar a nada Y a lo que cambie cae Sí, también, también, también Lo veo en su cara En sus ojos Sí, también, también Lo veo en su cara Cambiamos a... No, a Sismito Sí, Sismito ya no nos sirve tanto Después de eso Podemos sacar Ditto Ditto, sí Porque el de nosotros que... O sea, como quiera O sea, cualquier otro poke Que meta después Siempre que entre Darmanitan Es kill Mientras no esté Dragapul Siempre que entre Darmanitan es kill A no ser que lo falles ¿Te querías que un toficazo? No, las rocas, ¿no? Sí, las rocas No, porque si vas a sacar Corby Knight Es obvio Que vas a sacar Corby Knight ¡No! Bueno, no pasa nada Ya tenemos rocas Tiene que haber sido peor Eh... Dynamax Dynamax tóxico Y si cambiamos a Corby Knight Y quitamos las rocas Sí Es que no las... Es que si no las... Ya me embrujada No las queremos No nos tumba Ahora sí No, igual no No, igual no No puede ser Ay, Dios No mames Me voy a poner en ciclada Pero esto Ditto No, es que es más rápido Ditto Entonces va a ser más lento Seismito Tenemos protect Seismito Igual nos va a pegar Pero dale Sí, sí, sí Pero no nos mata, ¿no? No, no, no No nos va a ser No mucho Con protect Nos va a salir Nomás Sí, pues sí Le voy a poner Ezeclapers Para que no se sienta mal Ahí es evolucionado Te fijaste, güey Primero en el Ezeclapers solo Luego en el Ezeclapers chiquito Y ahora con caras Y si le pones protect Al principio era una cara Nada más No mames Nos confundió Como Doble protect Doble protect Lo veo Lo veo No A ver Lo veo Doble protect Sí, sí, sí Tienes necesaria Aparte No tenemos otra cosa que hacer No A ver Tenemos que sacrificar Algo aquí Dito Dito Queda un turno De Trick No Mira Puedes sacar A Dragapult Dinamaxizar Y hacer protección ¿Pero con qué? Si no tenemos nada Para protegernos Ah, ¿no tienes? Ay, no sabía Dinamaxizar y tirar No Podríamos tirar a Dito Dinamaxizar Y tirar de cualquier ataque Vale Entonces vamos a tener que ganar el combate con Dragapult A ver Tiramos cívico, ¿no? Dinamax y Mystical of the Fire No, no Porque le pega todo Sí Sí De Dinamax, ¿no? Sí Supongo Wow Pero aguanta ¿What? ¿Por qué somos más rápidos? Ahí está Está bien Está bien Está bueno 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 Si estoy en el Trick Room What the fuck No, sí, 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 sí Te lo podemos ganar Te lo podemos ganar Te lo podemos ganar Te lo podemos ganar Fueron las Pintas Pero no Porque no tenemos más car Ah, ¿no tenemos? No No, sí, somos Contreras de la Dinamax Ah, cierto, 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 cierto Easy clappers, easy clappers, easy clappers Ojalá Ojalá y no Ojalá O van a ponerle like Owey quiere que ¿Te van a subirle este video? Yo sí Ya estoy grabando Eso Y luego yo voy a subir los videos reaccionando a eso Ojalá 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 Me voy a subir un video reaccionando a la versión del hermano Dale, dale Easy clappers Sí Mi madre, es 5 de la mañana y estamos haciendo esta estúpida Aquí son las 4 Aquí son las 7 Amaneciendo con los easy clappers Easy clappers Tengo que evocarnos un nombre para la serie Que se haga maljita fajita Pero Ok, ok, ok Max Flair, ¿no? Uy, no, 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 no Dice que se va a reiniciar Uy, se va a reiniciar en pequeños minutos Max Flair, ¿no? Uy, uy, uy Sí Va a tirar de ataque de tipo a 0 Y si conservamos a Ditto Porque Ditto todavía no sirve Con el Dragapult Matamos a la armadita, ¿no? No, 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 no Creo que el Dragapult Tenemos que ser el Dragapult y hacer Creo que el Dragapult aguanta Pero es que igual lo matamos al Corbinate porque es el Sol Sí, pero es más rápido Ya no Ah, mira Ah, el villanamiento Sí, 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 ya se llama Sí, sí, sí O vola a sombra No, es que vola a sombra No, no se llama Sí, sí, sí Dale, dale, dale Va a cambiar Quedan 10 segundos, dale, mil Sí, ya taqué Ah, ya Easy clappers Uy, esto Hijazo Está Easy clappers Uy, leí Ok, ¿qué hacemos aquí? Eh, Darmannitan No, no, no ¿Sacrificamos a Darmannitan? No sé, es que Darmannitan puede servirnos para meter al otro Es que Mandibus está así en sí Guardemos a Darmannitan para Mandibus, ¿no? Dale, pues Sacamos Ditto A ver, dale, dale Voy a confiar en Tico, pero dale ya No A ver, date brillo, güey Agamos Ditto Va a cambiar el toque a este Mandibus, güey Sí, va a cambiar Darmannitan, ¿no? No, cambia el toque, güey Cambiamos, ¿no? Sí, güey Sí, güey Mami, rápido Ya cambié Si cambia, ganamos No, ya, perdón Perdón, les vayé, crack Les vayé, güey Les vayé, les vayé Mira, vos sos You're not Scarf Si soy Scarf, no vas a ser Scarf, pendejo Ya, mátalo, güey Es que cree que no somos Scarf, güey, por... Por... ¿Cómo se llama? Por el... Porque fuimos más rápidos en el Trick Room, güey Entonces, por eso nada más no cambió Puta madre, qué pendejo este man Ya sé Los ganó su pendeje Ay, güey, ay, mi pego, güey Que como ya se va a reiniciar, güey Ya despide esta mamá débil Sí, sí, sí Esta va a ser la nueva serie La van a ver todos los... ¿Qué día, güey? Eh, jueves ¿Quién sabe? La van a ver todos los miércoles, carajo ¡Hola! ¿Y por qué hoy es jueves, güey? El primer día subió mal No, es que lo vas a subir la próxima semana Ah, sí, es cierto Ah, ya ¿Y para? Para despedirnos El... Ahora es la pregunta legendaria, peruano ¿Cuál es la pregunta legendaria? Tú sabes cuál es la pregunta legendaria La del sobrino Ah, ya, 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 ya Esa es la pregunta ¿Y la novia sobrino o me salió huequereque? Ahí está Pujan en los comentarios Si tienen novias son huequereques Solo se los adora fue Sí, no hay nada más ¿Tienen novia? O son huequereques Bueno, ya nos vamos Que nos hicieron cagar piñas Como diría Bles Ay, ¿por qué te duele decirlo? Es que me atragante ¿Puede piñas? Puede ser, puede ser, puede ser Men, de ese mejor ¿Puede ser, puede ser o muerto? Así es la próxima ¿Qué te